Cuando condenamos el fracaso también condenamos el éxito. Siempre se nos ha hablado de que por el éxito debemos luchar, que es bueno, y que nos trae cosas buenas, nos hace ser distinguidos y alcanzar lo que queremos, que el fracaso es malo y para perdedores, y que el éxito es bueno y para ganadores, que la derrota es huérfana pero que el del éxito todos quieren ser padres, y que pensemos no en el fracaso sino en lo que nos hizo acercarnos al triunfo, digamos que dichas afirmaciones en determinadas contextos podrían sonar bien y aplicarse bien de cierta manera, pero quien condena el fracaso también se encuentra condenando el éxito, pues ambas son dos caras de la misma moneda y si se rechazan los fracasos también se rechazan los éxitos. En este mundo muchas veces nos topamos o nos volvemos personas que no quieren hacerse responsables por nada de lo que hagan o digan a menos que les convenga o que esto les arrastre popularidad. Definamos pues, ¿qué es el fracaso? En el lenguaje cotidiano entendemos el fracaso como lo contrario del éxito, esto es, como sinónimo de derrota, ruina o caída. De hecho, la primera acepción que ofrece el diccionario de la Real Academia Española apunta al resultado adverso de una empresa o negocio, es decir, que el fracaso es aquello que sale irremediablemente mal en cualquier ámbito. Por lo tanto, definir el fracaso puede ser tan complejo y difícil como definir el éxito, ya que su sentido depende en gran medida del contexto. Históricamente, la palabra fracaso proviene del bajo latín italiano fracasare, cuya traducción aproximada sería quebrar algo en pedazos, asociando desde momentos tempranos la noción del fracaso con la del accidente, es decir, con aquello que ocurre sin que lo esperemos y que trae consigo consideraciones negativas y definitivas. De hecho, no todo accidente es un fracaso, y para eso tenemos la palabra serendipia, que describe un accidente afortunado. Pero es cierto que las asociaciones emocionales y sentimentales que suscitan los accidentes desafortunados son la base para comprender qué cosa es el fracaso. Así, cuando hablamos de fracaso estamos refiriéndonos a algo que vivimos en términos desastrosos, catastróficos o, al menos, fracos, contrarios a nuestro deseo. El fracaso es una situación desafortunada que no tiene reparo ni compón, un atleta que es derrotado por su rival, un ejército que es masacrado en combate, o simplemente un negocio que no logra ser rentable y va a la quiebra, por citar algunos ejemplos posibles. Lo particular de la noción de fracaso es que, en la mayoría de sus sentidos, tiende a hacer énfasis en la responsabilidad del fallo, prestando poca atención a los detalles azarosos o contextuales. Por eso, en una cultura orientada hacia el éxito y la innovación como la del capitalismo industrial de los siglos XX y XXI, junto a la idea de fracaso se maneje la de fracasado. Una persona que no logra tener éxito, lo cual repercute en la manera en que la sociedad evalúa sus talentos, su inteligencia, sus capacidades. No en vano este término, fracasado, se utiliza como insulto en numerosos contextos, como el popular loser proveniente del inglés. En cambio, en otros contextos, el fracaso o el fallo se vincula con la noción de sistema, como es el caso del ámbito médico, cuando se habla de fracaso renal agudo. Por ejemplo, se refiere al cese repentino y definitivo de funciones de dichos órganos, los riñones, sin que se contemple algún tipo de responsable. Incluso cuando se dice que una intervención quirúrgica fue un fracaso, no se tiende a subrayar la incapacidad del médico, ni a culparlo de lo ocurrido, sea o no efectivamente su responsabilidad. Por último, la idea de fracasar puede estar vinculada a ciertas patologías emocionales como la tichipobia o miedo al fracaso, que consiste en un miedo paralizante y frustrante a los resultados adversos, que le impide a la persona correr riesgos o llevar a cabo acciones con las que, posiblemente, podría alcanzar el éxito, a veces incluso con relativa facilidad. Lin Fuente, HTTPS dos puntos diagonal diagonal concepto punto de diagonal fracaso diagonal. Aceptar la derrota. En la sociedad actual, el estímulo permanente de la competitividad genera que el fracaso sea visto como un estigma. Los ganadores son encumbrados e idolatrados, mientras que los perdedores son mal vistos y obligados a pagar por sus fracasos. Según los psicólogos, la familia, la escuela y los medios de comunicación deberían enseñar a las personas a asumir sus derrotas y digerir los fracasos sin traumas. Es que, en caso contrario, los fracasos perjudican la capacidad de reacción y afectan al bienestar personal. El rechazo social al fracaso promueve un mecanismo defensivo en la gente que la lleva a no reconocer los fallos y las limitaciones personales. El hecho de cometer errores y no responsabilizarse por ellos constituye una incapacidad humana. El fracaso, ineludible para avanzar. Hay que tener en cuenta que los especialistas consideran al fracaso como un paso ineludible y valioso para poder avanzar en la vida. Los errores y el fracaso permiten el aprendizaje. Dado que el sentimiento de fracaso suele producirse ante objetivos inalcanzables, los psicólogos recomiendan establecer metas coherentes para evitar la frustración y no vivir una situación de mucho estrés frente a las dificultades. Link fuente, https dos puntos diagonal diagonal definición punto de diagonal fracaso diagonal. ¿Qué es el éxito? El éxito es el resultado satisfactorio de una acción o proyecto. Sin embargo, esta definición es muy amplia, ya que se trata de un término siempre complicado de delimitar, puesto que hoy en día asociamos el éxito con el objetivo mismo de la vida. Y en ese sentido se trata de algo tremendamente subjetivo y personal. Comencemos, sin embargo, por aclarar que la palabra éxito proviene del latín exitus, que traduce por salida. La lengua inglesa lo tomó casi directamente, axed, pero en español sufrió algunas transformaciones que lo asociaron a la idea del triunfo de obtener el resultado deseado o la victoria. Es decir, como el antónimo de fracaso. Así, cuando hablamos de tener éxito en algo, o de que alguna acción es exitosa, estamos empleando el término como sinónimo de victoria, o victoriosa, o lo que es lo mismo, de triunfo o triunfal. Sin embargo, para cada persona el éxito puede significar algo diferente, por eso se trata de un concepto subjetivo. Existen personas que lo persiguen en el ámbito profesional o de los negocios, asociándolo a la riqueza, otros en el ámbito familiar y afectivo, asociándolo al amor, otros en la fama y el reconocimiento, etc. De a un modo que sea, a menudo hacemos del éxito la meta final de la existencia, convirtiendo inconscientemente la vida en una competencia. Quizás seríamos más felices si volvemos al sentido original de la palabra y recordamos que, en la vida, pase lo que pase siempre tendremos éxito, pues siempre hallaremos, de un modo u otro, la salida. La subjetividad del éxito. Hay que tener en cuenta que la noción de éxito es subjetiva y relativa. A menudo asociado con la victoria y la obtención de grandes méritos, el éxito es parte de nuestra vida casi cotidiana y en general no se comparte con mucha gente. En lo que hace a la subjetividad, podemos decir que cada vez que nos proponemos algo y lo conseguimos, sea mejorar nuestras condiciones laborales, aprobar un examen, dejar de fumar o simplemente ahorrar dinero para darnos un gusto, somos éxitosos. Para entender lo relativo del concepto, tomemos un caso como ejemplo, el éxito en una competencia automovilística suele ser terminar en el primer lugar. Sin embargo, si un piloto largó desde el último puesto y llegó segundo, también puede considerar su participación como un éxito. Lo mismo con aquel que, con un presupuesto mucho menor que el de sus competidores, terminó en los primeros puestos, aunque no haya triunfado. Su vínculo con la fama y el dinero. Sin embargo, la sociedad suele establecer una relación entre éxito, riqueza material y fama. Esta visión distorsionada y pobre de la realidad afecta a muchísimas personas, generando un esquema simplificado de la vida que separa a éxitosos de fracasados. Y es justamente esta última palabra la que, al ser tomada como contrapartida de la primera, genera aún más confusión. El éxito no debería ser entendido como algo unidimensional, sino como la consecución de un objetivo, sea pequeño y de carácter íntimo o grande y con gran repercusión. Miedo al éxito. Cabe destacar que la psicología habla del miedo al éxito cuando alguien que está cerca de alcanzar alguna meta personal desarrolla una acción, ya sea inconsciente o consciente, para no prosperar. Las causas de esta particularidad se encuentran en la posible vinculación mental del éxito con consecuencias negativas, como un incremento de la responsabilidad o un alejamiento de los seres queridos. Pero el estudio de este fenómeno ha ido más allá de las razones evidentes. Resulta que los seres humanos no siempre ansiamos lo mejor para nosotros. Por el contrario, pocas veces nuestros deseos nos mueven hacia resultados satisfactorios y beneficiosos. El primer culpable que viene a la mente, como siempre, son los medios de comunicación con sus retorcidos y engañosos mensajes. Pero según muchos psicólogos, el miedo al éxito radica en que el individuo no se ha detenido a considerar si ha elegido el camino que realmente quiere, probablemente inducido por presiones familiares y sociales. Entonces, desde joven se ha dirigido hacia ese objetivo que, a medida que se avecina, despierta en nuestro cerebro sensaciones que nos incomodan, nos angustian, nos impiden continuar con la determinación que mostrábamos hasta entonces. Y es que nuestra mente conoce la verdad, y ésta busca un escape para alertarnos de nuestro error. Link fuente. HTTPS dos puntos diagonal diagonal definición punto de diagonal éxito diagonal. Por el contrario a lo que muchas personas podrían pensar, el fracaso es totalmente inevitable. Todos fracasamos en algún momento de la vida. Cuando por ejemplo una persona inicia un proyecto y no obtiene los resultados que esperaban. Cuando alguien inicia una relación y al paso del tiempo se da cuenta que realmente lo mejor es que cada quien tome rumbos distintos o cuando algunos piensan que debido a ciertas decisiones que hemos tomado o por la acción de terceros llegó el fracaso en un proyecto. Las consecuencias fueron imprevistas e inesperadas llevándonos a sentir el fracaso. Lo importante de ese fracaso no es aferrarse a la zona de la derrota, sino aprender a tomar los aspectos del aprendizaje obtenido de esa experiencia y llevarlo a un plano distinto para que en el futuro esa decisión tomada sea vista desde un punto de vista más autocrítico para mejorar la forma de proceder en el futuro. Esto se dice muy sencillo cuando se ven las cosas desde el exterior, sin embargo, la madurez, la determinación, la experiencia y la perseverancia son herramientas que nos ayudaran a mejorar la forma en que vemos los fracasos y los éxitos, si bien es sabido que los éxitos también se deben saber administrar. Muchas son las personas que por su arrogancia, orgullo y falta de humildad van del éxito al fracaso porque no supieron administrar el éxito. Ahora bien, ¿qué es el fracaso? El concepto denigratorio de fracasado tiene implicaciones éticas y sociales, pero hay distintas consideraciones del fracaso, incluyendo aquellos que enfrentan el fracaso con resiliencia, es decir, con la capacidad de transformar la adversidad en una situación de beneficio. Incluso en el caso del fracaso absoluto, la figura de fracasado puede presentarse de forma atractiva o heroica, y no es raro que, a la hora de contar la historia, se reserven tantos honores al fracasado como al victorioso, Scott y Amundsen, respectivamente, en sus expediciones al polo sur, o incluso más, convirtiéndole en un mártir. En las competencias deportivas, el fracaso es la derrota, aunque como en cualquier otra actividad depende de las expectativas. Un competidor de inferior categoría puede considerar un éxito el simple hecho de llegar a competir con un rival de superior categoría, aunque salga derrotado de ese enfrentamiento, y de otros factores. Se puede considerar que el resultado ha sido consecuencia de una injusticia o de la mala suerte, y que en realidad el derrotado mereció la victoria, o que ha obtenido una, victoria moral, o una, derrota dulce, que sabe como una victoria, o que el vencedor no ha obtenido más que una victoria pírrica que le es más útil al derrotado que al vencedor. Incluso existe el perdedor afortunado, que obtiene un éxito por eventos imprevistos del entorno que desfavorecieron al favorito de la competencia. La atribución de la responsabilidad por el fracaso puede ser individual o social, particularmente en el derecho y la educación los planteamientos progresistas lo atribuyen no al reo de un delito o al alumno suspendido, sino al sistema. De modo que el fracaso dependerá del punto de vista donde lo vea la persona todo dependerá del entorno que rodea a eso que le llamamos fracaso o aquello que le llamamos oportunidad. Algunas personas al ver un vaso de agua hasta la mitad, algunas dicen que este medio lleno otro medio vacío. Cuando las personas nos proponemos tener éxito en la vida, obviamente siempre tendremos temor a fracasar, porque las cosas no salgan como lo esperamos y tratamos de prepararnos para evitar que las cosas salgan mal, pero es muy difícil controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Habrán situaciones en las que es inevitable fracasar primero porque somos seres humanos y somos imperfectos y se hereda el derecho a fracasar. Segundo porque no podemos controlar incluso que algunas personas nos digan palabras duras o traten de evitar que podamos obtener lo que queremos. Pero el miedo a la sensación que ocurre cuando tenemos un fracaso es muy duro. Aprender y continuar avanzando en la vida porque nuestra expectativa de vida nos hace que nuestro orgullo y nuestra mente siempre quiere triunfar y es difícil admitir que nos equivocamos. El éxito y el fracaso son sólo resultados de una conducta o una decisión adecuada o inadecuada, correcta o incorrecta. Una persona es mucho más que sus conductas y sus decisiones, por lo tanto, éstas no pueden reflejar su valor como ser humano. El temor al fracaso no está relacionado directamente con la situación que enfrentamos, ni con su importancia o dificultad, sino por lo que pensamos de dicha situación, de nosotros mismos y de cómo sus resultados nos pueden afectar. El mejor ejemplo lo tenemos con Thomas Aldo Edison, que falló 10.000 veces antes de haber logrado el filamento de carbón que se utiliza en los bombillos de luz. Un reportero le preguntó, después del intento número 5.000, si se sentía desalentado. Edison contestó que no había fallado 5.000 veces, sino que había triunfado al determinar 5.000 maneras en las cuales no funcionaba, lo que significa, comentó, que me encuentro 5.000 pasos más cerca de descubrir cómo hacerlo funcionar. Es importante recordar que los científicos más importantes de ese momento escribían artículos en donde opinaban que Edison perdía su tiempo. Claro Edison ignoró todas las críticas y continuó, se escuchó a sí mismo y no a los demás. Podríamos imaginar cómo sería el mundo, si ante cualquier error o crítica, todos los inventores y científicos hubieran dejado sus proyectos sin terminar. El fracaso es parte esencial del éxito y cada fracaso es una oportunidad para aprender y corregir. Las únicas personas en este mundo que no fracasan, son aquellos que no hacen nada, que ni siquiera lo intentan. El miedo al fracaso puede provocar un círculo vicioso, el temor a fracasar paraliza. La parálisis conduce a la inacción. La inacción genera una baja en la autoestima, y la autoestima baja te lleva nuevamente al miedo. A continuación, se presentan tres recomendaciones fundamentales para saber manejar esas situaciones no deseadas que llamamos fracaso y que podemos convertir en una experiencia que nos ayude a tomar con mejor disposición estos eventos inesperados en la vida. 1. Detente, analiza la situación y acepta el fracaso. Muchas personas solo se rehúsan a aceptar el fracaso. Es difícil que acepten que se equivocaron o que cometieron un error y desean evitar la sensación del fracaso. Lo importante es aprender y continuar avanzando en la vida y sobre todo transformar ese fracaso en un éxito. Al momento de un fracaso debes realizarte las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendiste de las personas que te rodean? ¿Y qué aprendiste del entorno? Esto te servirá para aplicar los conocimientos adquiridos y determinar qué puedes hacer o qué decisión puedes tomar para cambiar la consecuencia negativa en positiva. Es importante tomar acción para romper el freno de la tristeza o aflicción, ya que éstas producen una sensación de parálisis y desmotivación y desvanece la inercia del entusiasmo y la energía de continuar luchando porque está ocupado sintiéndote mal, no sales de casa o te sientes afligido. 2. Establece metas específicas para mejorar la situación. Lo importante es que establezcas metas que puedas alcanzar en el más corto plazo, realizar cambios como por ejemplo, tomar la decisión de realizar un cambio como salir a cenar con tu pareja o amigos, ver una película de humor, revisar el entorno de lo que te llevo a esa situación, ya que debes buscar una forma de mejorar tu motivación, que a fin de cuentas es el que te inhibe de continuar. Siempre hay una salida del túnel, pero cuando estás enfocado en lo que no lograste, esa acción te lleva a la inacción. Evalúa por ejemplo el tomar una herramienta como la técnica de administración de tiempo llamada el pomodoro, el cual te puede ayudar a cumplir pequeñas metas por cada actividad que te programes con la ayuda de un cronómetro y tu tablero. Esto te permitirá no sólo aprovechar mejor el tiempo, sino que reprograma tu cerebro para el éxito. Es decir, al cumplir pequeñas metas de tiempo, rendimiento y ejecución, aprendes a controlar tres factores, el tiempo, los elementos distractores y la concentración en lograr una meta que es la actividad programada. Curso recomendado disponible en Visión 100 Plus, sea, incluye el tablero de Il Pomodoro. 3. Trata de rodearte de personas positivas. Esto permite desenfocar tu atención de tu situación y hasta quizás olvidarte de ella, tus seres queridos, pareja, amigos o colegas. Siempre hay en estos casos esas personas llenas de energía, positivas y con una actitud maravillosa, que te darán ese consejo o esas palabras de aliento que necesitas para reflexionar, o simplemente ese grupo de amigos que te invitan a salir y esa experiencia se convierte en el mejor remedio para la tristeza. Inclusive alguien que haya pasado por una situación similar y con su creatividad y buen humor te aporta ideas para cambiar el cristal con el que estás observando la situación. Es fundamental la buena compañía de las personas que amamos, así sea una sonrisa nos aportarán y harán cambiar nuestra actitud. Link fuente, https 2.diagonal.diagonales.linkedin.com.diagonal.pulse.3-recomendaciones-para-convertir-el-fracaso-en-éxito-cesilla-ocio. Consecuencias del miedo al fracaso. Si el miedo al fracaso se apodera de ti, será un obstáculo que te impedirá avanzar y, en el peor de los casos, puede llegar a inmovilizar y frenar toda tu dinámica de vida. Esto puede acarrear grandes problemas en tu profesión y desarrollo personal. Algunos de ellos son, falta de criterio, el medio al fracaso puede afectar tu capacidad de análisis y nublar tu visión a la hora de evaluar los procesos en un proyecto o al establecer relaciones con los clientes. Esto, quizás, se debe a que tu objetivo no es hacer las cosas bien, sino simplemente no fracasar a toda costa. Pérdida de confianza en ti mismo, la tiquifobia hace que las personas magnifiquemos las equivocaciones y que sintamos que no podemos con las cargas de trabajo. Esto genera un efecto de bola de nieve que hará que te sientas incapaz de hacer cosas y, por tanto, temas más al fallo. Pérdida de confianza en los otros. Del lado contrario, un efecto del miedo al fracaso es querer asumir todas las tareas necesarias para que un proyecto no fracase. Esto puede motivar que desestimes las capacidades de tu equipo o que seas incapaz de delegar responsabilidades porque no confías en tus compañeros. Relaciones laborales poco sanas. La alta exigencia producida por el miedo irracional al fracaso puede crear relaciones tóxicas en el espacio de trabajo. La alta competitividad y el miedo a las represalias pueden motivar que se cuestione a los líderes y que se pierda la unidad de trabajo. Estrés y ansiedad. Otra grave complicación del temor al fracaso es que puede generar padecimientos más graves como el estrés, debido a la exigencia y las cargas de trabajo, y ansiedad, producida por los pensamientos intrusivos. ¿Cómo saber si tengo miedo al fracaso? Tener pensamientos en torno al fracaso no significa que tengamos miedo a fracasar. En muchos casos tiene que ver con un análisis de escenarios que resultan necesarios para emprender un plan de forma realista. Por el contrario, el miedo limitante al fracaso se distingue por algunos síntomas y conductas que debes conocer. Evitas las tareas complicadas. Esto puede indicar que no quieres enfrentar retos para los que te parece que no estás preparado o respecto a los que piensas que vas a fracasar. Esto puede dañar tu futuro profesional, pues no permites tu propio crecimiento. Compensas de más. Debido a que sientes que el fracaso es un peligro grave, es probable que trabajes horas extras, que no duermas o que te mantengas alerta para cubrir todo lo necesario. Como puedes imaginar, esto puede resultar contraproducente. Piensas más tiempo del que actúas. Pensar no está mal, pero cuando pasas más tiempo pensando que haciendo cosas puede significar que estás planteando escenarios en tu cabeza que pueden ser irrelevantes, poco probables o simplemente imposibles, y que no te dejan continuar con tus planes. No eres capaz de llegar a soluciones concretas. Esto va de la mano con el punto anterior. Cuando no puedes dejar de pensar situaciones adversas, puede ser que no tengas un buen criterio para tomar decisiones. Esto puede provocar que busques cubrir más necesidades, elevando tus gastos y retrasando tus proyectos. Requieres validación externa. Si bien trabajar en equipo es bueno, pedir la aprobación de otros para emprender un plan puede significar que no tienes la capacidad de decidir o bien qué, cómo o quieres asumir el fracaso. Esperas responsabilizar a otros sobre el fallo de algún proyecto. Ten en cuenta que estas conductas no implican que seas incapaz de hacer las cosas o que no seas inteligente. En realidad, el medio al fracaso es una cuestión de perspectiva. Por ello, es deseable que sepas ver al fallo como una oportunidad. Ocho claves para reconsiderar el miedo al fracaso. Piensa que los momentos de fracaso pueden ser. Uno, la ayuda para mejorar tu resiliencia. Solo hay dos respuestas posibles para los errores y el fracaso. Te das por vencido o te levantas y lo intentas otra vez. Si eliges la segunda opción, inevitablemente te convertirás en una persona más resiliente. Levantarte después de una derrota te da confianza y la vez que vuelvas a equivocarte o fracasar, porque sí, volverá a suceder. Recordarás esta ocasión y pensarás, pude superar X, así que puedo superar Y. Más que verte a ti mismo como la falla o el fracaso, mírate como una persona que se niega a dejar que las malas experiencias y fallas lo detengan, como alguien que continuamente experimenta hasta alcanzar sus metas y objetivos. Dos, el principio y no el final. Solemos pensar en el error como el final de una oportunidad. Un cliente decide contratar los servicios de tu competencia, así que determina cerrar el asunto y darlo por perdido y seguir. No obstante, cada error es en realidad la oportunidad para un nuevo comienzo. Tal vez volverás a encontrarte con ese cliente cuando el contrato con la competencia esté cerca de vencer y, entonces, podrás ofrecerle una vez más tus servicios. Esa será una nueva oportunidad para que decida cambiar y darle una oportunidad a tu negocio. O tal vez, esta experiencia de rechazo inicial te ayudará a trabajar en las características de diferenciación de tu marca y la fortalezcan. Una vez que hayas mejorado tu producto y tu empresa, verás que empezarás a perder menos clientes en comparación con la competencia. Piensa en tus errores como experiencia, no como algo definitivo. Tres, una prueba de que te arriesgaste. Si no intentas cosas nuevas, nunca te equivocarás. Fallar demuestra que eres ambicioso. Podrías evitar tomar el teléfono y llamarle a un socio potencial, pero si dejaras pasar esa oportunidad jamás cerrarías tratos. A fin de cuentas, debes estar orgulloso de tus errores porque cada uno significa que te pusiste en riesgo de ser rechazado, pero también de no serlo y de crecer. Basta con que observes detalladamente tus actitudes y que te asegures de no repetir tus errores, porque eso no es valiente, sino descuidado. Cuatro, una situación que te ayuda a ganar conocimiento y experiencia. Tener éxito el 100% de las veces te hace tener confianza excesiva, lo que puede afectar tu capacidad de evaluar riesgos. Como resultado, tomarás decisiones poco adecuadas. Digamos, por ejemplo, que tu empresa domina tu área de especialidad por los últimos seis meses. Debido a ello decides concentrar toda tu energía en una oportunidad de negocio con un cliente que necesita cinco veces más del tiempo que le dedicas a un asunto. Crees que eres capaz de realizar el negocio, aun si la persona a cargo de la gestión de realización te advierte que tal vez requieren un estado de la empresa más consolidado para darle una atención total a este cliente y mantener el desempeño actual. Decides ignorar esta advertencia y cuando estás en pleno proyecto, te das cuenta de que la productividad del último trimestre es mucho menor porque ignoraste a los otros clientes en tu cartera por priorizar a este último cliente. Aunque podrías pensar que este error es muy grave, haberlo cometido significa que en el futuro tendrás más cuidado para que puedas trabajar de manera simultánea con clientes que requieran de menos recursos y que muestren mayores probabilidades de consolidar el negocio. 5. La mejora de tu capacidad de deducción. Los emprendedores confían mucho en sus suposiciones. Piensa tan solo en la cantidad de veces que has supuesto algo en la semana. Desde, este cliente no es serio, y, el presupuesto de este cliente parece ser elevado, hasta, el negocio con estos clientes está prácticamente cerrado, y, probablemente estos otros clientes sacarán el mejor provecho de estas dos características del producto. Las suposiciones pueden ayudarte a tomar decisiones más rápido y eficientemente, mientras que comparar tu experiencia previa con cada nuevo prospecto sería poco productivo. De cualquier manera, si operas con las suposiciones inadecuadas, necesitarás enterarte de ello lo más pronto posible para cambiar tu forma de actuar y adecuarla a las necesidades reales que tenga cada cliente. Equivocarte debería servirte para darte cuenta de que una o más de tus creencias están mal y, así, modificarlas cuanto antes. Por ejemplo, si asumes que las compañías pequeñas siempre buscan un precio más bajo podrías aplicar un descuento bastante alto a un cliente potencial que quizá hubiera estado dispuesto a pagar el precio completo. Pese a esto, mientras aprendas de las suposiciones erróneas y no las repitas, estas equivocaciones te ayudarán a mejorar tu capacidad de deducción. 6. Varias pequeñas victorias. Cada vez que cometes un error, probablemente tomaste buenas decisiones durante el proceso y de ellas puedes aprender. Para ilustrar un poco mejor esto, pensemos que identificaste incorrectamente las necesidades de un cliente o aparecen las características y beneficios equivocados en las muestras que ofreces de tu producto o servicio. Por supuesto que te molestarás, pero, si lo piensas un poco, habrá cosas que podrás hacer bien en un futuro para las pruebas de otros clientes potenciales y todas ellas habrán surgido de este desacierto. En futuros tratos entonces podrías, por ejemplo, hacer que los clientes se interesen en entablar un diálogo contigo. Ganar su confianza ofreciéndoles algún valor adicional. Agendar una llamada de primer contacto. Usar un contrato inicial que garantice una junta de conocimiento de ambas partes. Realizar preguntas relevantes para llegar a un acuerdo de prueba apropiado que cubra las necesidades reales. Como puedes ver, no hay manera de que los errores cometidos te dejen sin una ganancia o aprendizaje. Prioriza estas ganancias si te sientes inseguro después de una derrota. 7. Una oportunidad para potenciar tu empatía. Equivocarse te permite experimentar la humildad. Te das cuenta de que no eres invencible, tienes fallas y defectos, como cualquier persona. Esta revelación puede sonar como algo negativo, pero con moderación puede ser algo bueno. Si crees que nunca fallarás, se te dificultará identificarte con otros. Por lo tanto, cuando te enfrentes con problemas no sabrás qué referente tomar y mucho menos qué hacer. Una vez que tu ego haya recibido unos cuantos golpes, tu empatía con nosotros se disparará. Esto no sólo beneficiará a tus habilidades de colaboración, sino que también mejorará tus capacidades como líder. Los grandes líderes pueden identificarse con los retos que enfrentan los miembros de sus equipos. La empatía, sin duda, es una de las claves de los emprendimientos éxitosos. 8. La señal de que estás en el camino equivocado. Fallar puede mostrarte que estás en el camino equivocado antes de que hayas recorrido demasiado en una dirección. Pensemos que intentas un nuevo método para tomar decisiones. Después de que esta estrategia falla con unos cuantos clientes pequeños, decides volver a implementar la estrategia anterior. Esa decisión te evita equivocarte con el siguiente cliente, mucho más grande, que estás pensando abordar. En vez de perder un trato de 300.000 dólares americanos, perderás 2 de 50.000 dólares americanos. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? 10 estrategias. Ya que te mostramos algunos de los motivos que pueden ayudarte a ver la derrota y los errores como algo positivo. Ahora te presentamos las siguientes estrategias que te ayudarán a superar el miedo al fracaso en tu camino emprendedor. 1. Toma conciencia de lo que te corresponde. Antes de planificar y de poner manos a la obra en algún proyecto, debes tener claro cuál es tu papel en su ejecución y en la obtención de resultados. Muchas veces el que un proyecto fracase no depende de nosotros, tampoco es nuestra responsabilidad cumplir con las funciones de otras personas. Cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, podrás hacerlo bien y, si es conveniente, podrás apoyar a los demás. Asimismo, hay muchas situaciones en las que simplemente no podemos hacer nada. Por ejemplo, cuando hay una caída de la bolsa, cuando no te aprueban un crédito o, como vimos hace algunos años, cuando nos sometemos a condiciones sanitarias nuevas. En estos casos, no importa cuánto esfuerzo pongas, es probable que el fallo de un proyecto sea inminente. 2. Evalúa por qué has fracasado. Lo mejor que puedes hacer para superar el miedo a cualquier cosa, es observarlo analíticamente. Si te sientes paralizado por el fracaso o un gran error que se cometió últimamente en tu empresa, detente y analiza con detalle todo el proceso para que identifiques los elementos exactos que se tradujeron en una situación negativa para tu empresa. Analizar no sólo te permitirá saber qué acciones o estrategias fueron incorrectas, sino que también te ayudará a detectar las fortalezas que tiene tu empresa en cuanto a la estrategia, la atención a clientes y el cierre de negocios. 3. Aprende de tus errores. Para superar el miedo, tienes que mirar los errores cometidos, aceptarlos y tomarlos como la oportunidad para planificar e implementar medidas de compensación. Esto te ayudará a resolver la situación mediante un acuerdo que te permita recuperar la confianza perdida o ganarla en caso de que sea un cliente que apenas está conociendo tu empresa. Esto es extremadamente útil porque las estrategias que crees y pruebes como exitosas podrás usarlas no sólo en esta oportunidad sino también en futuras ocasiones. Aquellas en las que, aunque hayas corregido los errores, te enfrentes a situaciones similares, pero que deriven de causas ajenas a tu control. Las circunstancias externas muchas veces pueden llevar a escenarios en los que una estrategia de negociación o compensación será tu mejor herramienta. 4. Piensa en escenarios realistas. Si sientes que el miedo al fracaso te consume y que tu mente no para de idear posibilidades de fallar, prueba pensar en menos escenarios catastróficos. Ten en mente que el crear mundos y posibilidades absurdas no hará que te tomes las cosas con calma, sino que te creará nuevas preocupaciones y pensamientos intrusivos que no ayudarán a evitar el miedo. Incluso si esto no te lleva a proponer una resolución razonable para la situación, te ayudará a disminuir los niveles de estrés y es probable que te permita ver el problema desde una perspectiva distinta. 5. Acude a otros por ayuda, no por miedo. Esto es algo que debes tener presente sobre todo si lo que te tiene paralizado de miedo es un fracaso y no errores pequeños en una estrategia o en un contrato. Si una estrategia completa tiene un fracaso monumental y te cuesta trabajo verle lo bueno, por más que intentes, es conveniente que busques la opinión de un colega de confianza o de una persona cercana a ti que conozca tu trabajo. Inclusive, pídesela a tu jefe, no le temas. Escuchar lo que ellos han observado en tu trabajo anterior te ayudará a reconsiderar este fracaso reciente. Te permitirá verlo con más calma para proceder a un análisis que te ayude a comprender los motivos que están detrás de esta derrota. Esto te posibilitará mejorar no solo tu estado de ánimo, sino también los próximos proyectos en los que tengas que involucrarte. 6. Construye una buena metodología de trabajo. Tener un protocolo de trabajo es una de las mejores formas de asegurarte de que estás cumpliendo con todo lo necesario para alcanzar una meta. Esto también ayuda a que no entres en pánico y pierdas el control de tus emociones. Si al final no tienes éxito, puedes tener claridad en el proceso que seguiste para identificar si ha habido un error en tu gestión o si ha sido por causas externas. Planificar y crear pasos a seguir puede incluso motivarte a establecer qué herramientas o estrategias puedes utilizar para compensar problemas o errores que quizás se presenten en una situación determinada, desde un trato con un cliente hasta el proyecto integral de tu empresa nueva. 7. Establece metas alcanzables. Al emprender un proyecto comercial, adquirir un nuevo cliente o tener que presentar un reporte ante la mesa directiva, sabemos exactamente qué es lo que queremos lograr. Aún así, trazar una gran meta hacia futuro puede hacer que el miedo también sea grande y, aún más, que el fracaso se sienta como algo imposible de superar. Lo mejor que puedes hacer es dividir tu proyecto en etapas, partes o aspectos a cubrir. Conforme vayas avanzando sentirás que has tenido éxito al alcanzar muchos pequeños objetivos, lo que te motivará a dar el 100% en la última etapa, incluso si no cumples con la meta. Sentirás que no fue un fracaso absoluto. 8. Habla desde del éxito. Al iniciar un proyecto no tienes ninguna seguridad sobre si tendrás éxito o no. 9. Por lo tanto, si sientes miedo al fracaso, también es válido que tengas seguridad de que todo irá bien. Lo único que tienes que hacer es cambiar el enfoque. En lugar de pensar que todo puede salir mal, mejor piensa en las cosas que necesitas hacer para que todo salga bien. 10. Ten en cuenta que partir de las inseguridades puede generar una falta de confianza por parte de tu equipo, motivar que la gente no crea en ti y derivar en falta de ánimo y esperanza en que en efecto alcanzarás tus metas. Todo será mucho más fácil si dejas de castigarte por cosas que no han pasado. 9. Cuando sea posible, empieza desde cero. Esto puede ser difícil, pero en algunos casos es recomendable que partas de que eres un novato en lo que estás haciendo, especialmente si de hecho lo eres. Esta actitud puede ser un gran motivante para aprender, equivocarte y crecer. Si, por el contrario, asumes que sabes todo y que tienes lo necesario para tener éxito, no verás al fracaso como parte del proceso de aprendizaje, sino como un fin al que no quieres llegar. Esto es algo que le pasa a la gente perfeccionista, quienes no ven al fallo como un paso, sino como un bloqueo en el camino al éxito. 10. Haz las cosas, incluso si sientes miedo. Frente al miedo no hay mejor estrategia que enfrentarlo directamente. Por ejemplo, no puedes perder el miedo a subirte a una montaña rusa sin hacerlo. Al final del día, es ese momento de desafío el que hace que podamos comenzar a ver aquello a lo que tenemos miedo con otros ojos. Como hemos visto, el miedo es parte constitutiva de nuestra vida, por lo que, en lugar de evitarlo, debemos arriesgarnos a encontrarnos cara a cara con él. Recuerda que la valentía no consiste en hacer las cosas sin temor, sino en hacerlas incluso sintiéndolo. Finalmente, recuerda que practicar tu inteligencia emocional te ayudará a dominar el miedo al fracaso, así como otras emociones que suelen acompañarle. Link fuente, https 2.diagonal.blog.upspot.es diagonal sales diagonal miedo guión al guión fracaso. Recuerda que el sistema educativo nos enseñó que el fracaso es malo y es condenable, solo en un segmento como el de negocios y otros relacionados a proyectos nos enseña que el fracaso es bueno y que es parte del éxito. No se avergüencen en aceptarlo y llamarlo tal cual, inventando nombres y aceptando palabras domingueras para no tener que pasar por la parte amarga y fea que el fracaso también tiene. Y lo más importante es que la mejor vacuna para remediar los fracasos y triunfar es siempre perseverar, nunca rendirse y jamás tirar la toalla. Siempre enfocados en lo que queremos así el camino sea difícil y nos tome tiempo y rodear otros caminos y lecciones de vida que tengamos que asimilar. Lo importante es siempre seguir en camino hacia la meta mi estimable psicotuber.